Agarra la guitarra hermano, vamos a musiquear por la calle, tan ufanos. Agarra la guitarra artista, ahora que no hay polis a la vista, cierra los ojos y toca, la gente se para y se despelota. Transmite lo que llevas dentro, no fracasemos en el intento, solo repartimos música, ocúpate solo de eso, no mires a tu alrededor. Solo hay gente que te escucha, nada mejor. Miremos para otro lado, solo nos preocupa el que se ha parado, y nos ayuda a vivir un poco más despejado. Oh yeah, oh yeah. guitar solo guitar solo guitar solo Agarra la guitarra hermano, vamos a musiquear por las calles tan ufanos. Agarra la guitarra artista, ahora que no hay polis a la vista, cierra los ojos y toca, la gente se para y se despelota. Transmite lo que llevas dentro, no fracasemos en el intento, solo repartimos música, ocúpate solo de eso, no mires a tu alrededor, solo que hay gente que te escucha, nada mejor. Miremos para otro lado, solo nos preocupa el que se ha parado, y nos ayuda a vivir un poco más despejado. No, 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 no. No, 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 no. š